Sistel presenta Señaló que ha habido violaciones a las cláusulas de la vivienda, la guardería y contratación de personal al margen del sindicato. En cuanto al salario y prestaciones, solicitaron un aumento del 15%, entre otros. Pues si no, pues tendremos que hacer el uso del derecho que tenemos, ¿no? Sistel presentó